En nuestro país, el pasado viernes, se confirmó la renuncia del director de aduanas, Enrique Cannon. Llegó horas después de confirmarse que un cargamento de 4 toneladas y media de cocaína habían sido incautadas en el puerto de Hamburgo, que habían salido de Uruguay. Días antes, el 25 de julio, medios franceses difundieron la noticia que 600 toneladas de esa misma droga, 600 kilos, fueron descubiertas en un vuelo privado que había salido del aeropuerto de Carrasco. A esto además se suma lo que sucedió el fin de semana en Parque del Plata, tras una denuncia que permitió incautar 872 kilos de cocaína que tenían como destino Montevideo, un procedimiento que se denominó Operación Varsovia, según informó el Ministerio del Interior. Y vamos a hablar de algo que ya hace tiempo vienen denunciando, que es la situación de los trabajadores de la aduana, de ese protocolo, de un desmantelamiento, como lo llaman. Y vamos a recibir a Roberto Valdivieso, de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, y también a Basilio Pintos, el secretario de la asociación. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a usted por la invitación. Roberto, vos dijiste que fue tardía la renuncia de Canon. Sí, sí, lo sostenemos en nombre del sindicato. Creo que esto se pudo haber evitado, porque tú muy bien lo decías en el resumen, digo, si me permiten, esto es del año 2013. Desde el 2013, el sindicato viene denunciando el desmantelamiento sistemático y denunciando la falta de controles. Sin embargo, el jueves pasado, el miércoles, Canon hizo una conferencia de prensa y negó ese desmantelamiento. Claro, está bien. Y al otro día renunció. La verdad. Al otro día renunció. No sé, los televidentes sacarán sus propias conclusiones. Cuando nosotros decimos que hubo un desmantelamiento, obviamente argumentamos. En la aduana se apostó a una reestructura en donde era la modernización de la aduana, la facilitación, nosotros decíamos que facilitar también es omitir que hay omisión. Y así pasó, así pasó. Más que lo que pueda decir el sindicato, yo creo que acá la razón y la realidad le ganó a la soberbia. Porque desde el otro lado lo que hubo fue un no rotundo, un no rotundo a las propuestas y a las denuncias que hizo el sindicato. Algunos dirigentes del Frente Amplio lo que dicen es que aduana se tomó como un tema electoral y que en realidad Canon renunció para no afectar al Frente Amplio. No, bueno, eso tendrá su motivo para decirlo, pero nosotros decimos que esto llegó tarde ya a la renuncia de Canon. Canon tenía que haber renunciado en el 2016 cuando cayó estrepitosamente su obra maestra que fue la reestructura de la aduana. Él está siendo citado por la justicia a raíz de una denuncia del propio sindicato. Sí, claro. Y también se menciona que esto pudo haber precipitado, ¿no? Y que esta semana que viene debe estar citado, ¿no? En esta semana, el jueves, tiene que ir a declarar. Bueno, nosotros este respeto total a la actividad judicial, a la actividad del señor fiscal. Pero decimos esto, que él tenía que haber renunciado en el 2016. En el 2016 ya la reestructura se le prendió fuego. Nosotros le dijimos, Canon, en el 2013 le dijimos, Canon, esta reestructura no funciona, esto es ilegal, esto es inconstitucional. Explíquenle a la gente qué implica esa reestructura. La reestructura implica toda la serie de oficinas que tiene la aduana y los procedimientos que aplica la aduana. Eso implica toda la reestructura, todo el andamiaje, los cinco portales fundamentales que tiene la aduana, en pagos que se traducían todo en forma de, esto es todo, estamos hablando de plata, esto es todo en pagos discriminados por él. Ahí está el fondo, la función. Roberto, yo el otro día te veía en Telemundo hablar de, mencionar 34 millones de dólares. ¿Por qué esos 34 millones? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Para qué son? Ese dinero, 11 millones los puso el BID, el resto lo pusimos, salieron de los créditos existentes, que lo terminamos pagando todos. Con esa plata lo que se pretendía es la aduana moderna, la aduana facilitadora, el cambio en la aduana. Yo voy a hacer, digo, para nosotros la reestructura, lo macro es el respeto por la carrera administrativa, respeto por el derecho a los trabajadores, pero ya que estamos hablando, tú nombrabas el tema de Carrasco, en esa reestructura hay un decreto, que es el que hoy está, porque el TCA dijo, esto es inconstitucional en el 2016, el decreto 204, hoy tenemos el 256, provisorio. ¿Y sabes lo que dice? Que no es lo macro. Se crea un departamento de arribos y partidas en el aeropuerto de Carrasco, donde el cometido, donde el cometido es controlar, y eso no se hizo. Ahí hay omisiones. Entonces, cuando pasa lo que pasó el otro día, que acá los funcionarios, nosotros, absoluta confianza. ¿Tienen un departamento para controlar y hay omisiones? ¿Por qué? Porque en el 2013 se crea un protocolo con otras instituciones, cosa que no estamos de acuerdo. Pero bueno, existe un protocolo que fue homologado por el director nacional de la aduana. Sí, esta aduana, esta policía, el PAN, exactamente. Entonces, nosotros decimos, la aduana no puede ser a requerimiento. Pero además reafirma lo que digo, que hay una ley, que es el CARAU, que es el código aduanero, la 19.276, que dice que eso es una zona primaria. Es decir, que tiene la aduana que controlar. Lo que pasó entonces con el avión, para ir al caso concreto, es que hay una omisión, pero que la omisión surge del propio protocolo. O sea, el protocolo tiene la omisión en sí mismo. El CARAU homologa un protocolo que se da de cabeza contra el artículo 11 del código aduanero y contra la reestructura, la 256, donde crea una oficina para el control de partidas. ¿Qué es eso? ¿Que los funcionarios tienen que trabajar solamente si los convoca la policía? Si los convocan, si los llaman. Pero eso ya pasó en el Puerto Camacho también. ¿Quién llama? No, porque... Claro, es lo de Puerto Camacho, es lo mismo de Puerto Camacho. Lo mismo de Puerto Camacho. A ver, en este caso, hay un protocolo que falló el protocolo, no fallaron los funcionarios. ¿Por qué sabes una cosa? Claro, porque Karen dijo en realidad que se siguió el protocolo, que los trabajadores de la aduana siguieron el protocolo. El problema es el protocolo para ustedes. Pero un protocolo que la mayoría no lo conocía, nunca fueron notificados. Antes como era. ¿Perdón? Antes como era. Antes como era. Antes había fiscales en la pista, antes se controlaba. Y acá el verso de que no hay gente, desde el 2009 se sabe que falta gente en la aduana. Esta reestructura implicó no llenar vacantes, por ejemplo, en la aduana. Que no hayan concursos para censos, que se crearan puestos de trabajo donde gente sin experiencia, no digo todos, sin experiencia, ocupen cargos de jefatura, con sueldos que duplican y a veces más. Y que no se respeta aquellos funcionarios que hay muchísimos en la aduana, que son de carrera, que tienen experiencia y no son... ¿Estas personas fueron de contratación directa? Ellos entraron de diferentes formas. Entraron de diferentes formas. En teoría, ¿quién manda eso? ¿Quién llama a los funcionarios de la aduana? ¿La adivina providencia? No puede ser. Alguien tiene que decir. Bueno, ese es el hueco vacío que quedó. Y es, como decimos siempre, la parálisis de la aduana que cede terreno a segundas personas, que si bien son también del Poder Ejecutivo, pero la función es netamente obligatoria de la aduana. Artículo 11 del 19 de 176. Preeminencia de la aduana en zonas aduaneras primarias. No podemos dejar que un tipo levante un teléfono, porque capaz que vos no lo atendiste, o capaz que no lo llamó. Y es valedero lo que dice la gente de Policía Aérea Nacional. Nosotros capaz que la droga ni siquiera la controlamos. Porque la droga, a no ser que se la den al piloto, no va a representar ningún peligro para la aeronavegación. Nosotros, la aduana, somos los responsables. Somos los responsables porque pensan siempre una cosa. Heroína, cocaína, marihuana. Es mercadería. Es una mercadería más. Que es una mercadería prohibida. Prohibido el depósito, la venta, el tráfico. Eso es la droga. Ahora, ¿pueden haber salido estas 4 toneladas y media sin que ningún funcionario aduanero se haya dado cuenta? Ah, estoy prácticamente convencido de que sí, que ningún funcionario aduanero. Que en esto ningún funcionario aduanero es implicado. ¿Tú estás hablando de lo que pasó? Las 4 toneladas de puertos. Sí, sí. Es mi opinión, por supuesto. Esto está todo en investigación y vamos a... Eso está en la justicia. Sí. Pero hay un dato que no es menor. A ver. La facilitación. Nosotros tenemos el sistema Lucía. Las exportaciones se cargan en el depósito del exportador. Sí. Participan agencias de carga, participa el despachante, etcétera, etcétera. Cuando llega el puerto... Ya está. Entró y el sistema en forma aleatoria determina si es canal verde o canal rojo. Canal rojo hay que revisar al escáner que... Que qué porcentaje es. Bueno, el 95% es canal verde. O sea, el 95% es pase, no importa lo que pase. Pero en el mundo es así, ¿no? Acá estuvo el video involucrado en la reforma. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que fiscalizar para que eso no pase? ¿Cuál podría ser el ajuste? Primero, ser responsable a la hora de los gastos. Segundo, el material humano. Hay gente capacitada en la aduana para hacerlo. Y después, a ver, ahora... Es muy simple. Ya estamos hablando del después. Y bueno, que no ocurra... O sea, que aprendan de lo que pasó. Pero con ese porcentaje que estás dando, el agujero del colador es como el estadio centenario. Lo dijimos en el 2013, es un colador. Lo dijo el sindicato en el 2013. Dice, las fronteras son un colador, el aeropuerto es un colador, y no por culpa de los funcionarios. El puerto, ahí, que hay otras instituciones. Pero no puede ser que te llamen, si vos vas a robar, no vas a llamar a un policía. Es el discurso que recoge la calle Pou, es lo mismo, estas mismas palabras. Yo no sé lo que dice la calle Pou, tampoco me importa, porque para nosotros esto no es un tema político. Esto es un tema de reivindicación de los derechos del trabajador de aduana. Y el derecho también que tenemos a una carrera administrativa que fue negada. El derecho que alguien se siente a hablar con el sindicato, respetando el derecho del trabajador. Claro, pero yo cuando hay esa reivindicación, yo de ahí no puedo inferir entonces que en realidad el protocolo es el que no funciona, en realidad el sistema está mal hecho, en realidad la reestructura fue un error. Porque lo que sé, lo que entiendo, es que en realidad ahí hay reivindicaciones y reclamos, como se hace en cualquier empresa. Si es una reestructura, se tocan lugares sensibles, ¿no? Y lugares de poder. Y ahí, bueno, uno entra de punta con la organización de los trabajadores de esa empresa. Y eso seguramente es el problema que tienen ustedes con Canon desde el 2013 y desde que empezó, o desde antes, ¿no? Desde que empezó esta reestructura. Entonces quedan mezclados los temas, porque uno no sabe si qué es que los protocolos ahora son peores, son deficientes, o si en realidad también hay una intencionalidad de una reivindicación de los trabajadores de la aduana que no les gustó esta reestructura porque tocó ciertos lugares de poder. No, te explico, te lo aclaro. Pará, solo una cosa. Lo único que tú, lo que has dicho, es lo que ha dicho Canon. Lo que tú dijiste, lo ha dicho Canon. Por eso lo dijo Canon. Por eso repito. Por eso, por eso, me parece bien y lo suscribo. Eso lo dijo Canon. No, lo que te quería decir es que fundamentalmente nosotros, la defensa de la carrera administrativa, hay que pensar... Está bien, pero yo quiero resumir en otra cosa. Sí. Esas reivindicaciones tienen que ver con que hoy pase más droga por el puerto del aeropuerto. ¿Pasa más droga hoy que lo que pasaba hace cinco años? ¿O capaz que pasaba y no sabíamos? Esa es mi pregunta. Ah, por supuesto. ¿Pasa más droga hoy por...? Evidentemente tiene que pasar. 95% no se revisa. Canon Garde, pase. No sabés lo que va. Pero si te estoy avisando que no tenemos la vigilancia, ¿qué vas a hacer con la vigilancia aduanera? Canon, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Canon, nos quedamos sin vigilancia. Bueno, Canon renunció al protocolo, en realidad por ahora sigue siendo el mismo. ¿Ustedes tienen hoy una reunión en el Ministerio de Trabajo? Sí, sí. Nuestros abogados nos dicen que no tenemos por qué ir. A ver, hay una cosa que tiene que quedar claro, que nosotros desde el principio, no nos oponemos a los cambios, a una reestructura, pero una reestructura seria, con gente seria, con gente que esté comprometida y que escuche, que escuche y no esté tapado de soberbia, que escuche al funcionario, porque son los que conocen. Obviamente tenemos mucho por aprender, pero la verdad que el compañero Borjani, que a partir de ahora es el director interino... ¿Es diferente a Canon o es igual? Es un compañero, yo creo que tiene una ventaja, y la ventaja sabe cuál es, que me parece que si es inteligente no va a repetir la política que llevó adelante el director nacional de la aduana, porque fue un fracaso. Él conoce el comercio exterior y conoce la interna de la aduana. Nosotros como sindicato, las puertas como siempre, dispuestos a buscar caminos de entendimiento. Roberto Valdivieso, Basilio Pinto, muchísimas gracias. No, no va a repetir. Gracias. Tenemos que actualizar nueve y nueve...